¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al programa Juntos Sumamos por Envigado. Un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan, en especial a las que están en redes sociales y también hoy tenemos unos invitados, tengo al Secretario de Desarrollo Económico, el doctor Gabriel Jaime Londoño Rendón, también nos acompaña la líder del programa de empresarismo, Estefanía Mora Uribe, y el empresario Jorge Arango Giraldo, del restaurante 3-1. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Envigado, de todos sus programas, actividades y proyectos ejecutados durante la presente vigencia. Secretario, muy buenas tardes. Hola Tatiana, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes y todas las personas que también en redes sociales nos están viendo. Qué bueno poder compartir toda la información que desde la Secretaría de Desarrollo Económico estamos trabajando por nuestros emprendedores y comerciantes del municipio de Envigado. Claro que sí, secretario. Buenas tardes a Estefanía Mora, la líder del programa de empresarismo, y al empresario Jorge Arango Giraldo. Bienvenidos al programa. Bueno, televidentes, para iniciar, entonces vamos a hablar acerca de la Secretaría de Desarrollo Económico, de qué programas en general se han implementado durante esta vigencia, y por eso hoy nos acompaña el secretario Gabriel Jaime Londoño, para que nos hable acerca de esos programas que desde la Secretaría del programa de empresarismo, de emprendimiento, de turismo, de empleo, hemos ejecutado hasta el momento, secretario. Sí, la idea de nosotros en la Secretaría de Desarrollo Económico es buscar alternativas de cómo beneficiar a nuestros comerciantes, empresarios, en diferentes programas que tenemos nosotros trazados desde nuestro señor alcalde, que nos pusieron un reto muy grande con la pandemia y todas las alternativas que tenemos que buscar para que pudieran seguir protegiendo todos esos empleos, que tan difícil poder que estas empresas pudieran seguir adelante por la pandemia y todo lo que nos pasaba. Por eso vamos a hablar de programas tan importantes como el Ruta 21, como Juntos Emprendemos, lo que hemos hecho con la Agencia del Empleo, y por eso acá nos acompañan nuestros compañeros para que hablemos de todos estos programas. Claro que sí, secretario, como usted lo ha dicho, entonces vamos a iniciar con nuestro programa de Ruta 21. Este es un programa para fortalecer y apoyar a todos los empresarios de nuestro municipio. Hablemos acerca de cuál fue el objetivo y la visión que como secretaría tuvieron para implementar este importante programa dirigido a los empresarios. La idea de lo que pensamos nosotros con el programa de Ruta 21, cuando empezó toda la pandemia y todas las dificultades que teníamos, era ver cómo nosotros podíamos ayudar a estos empresarios que estaban pasando por estos retos tan grandes. Normalmente siempre se sacan muchos programas para los emprendedores, programas de Capital Semilla, y la idea era buscar algo diferente, cómo poder nosotros darles un impulso y darles algunas herramientas a estos empresarios para que pudieran seguir pasando estas dificultades y poder sobrevivir en un entorno que no era nada fácil. Diario cada vez empresas más cerraban, cerraban sus negocios, eran muchas familias las que se estaban quedando sin empleo. Entonces empezamos a trabajar con el equipo de trabajo, con Estefanía como líder del programa, con todo el equipo de empresarismo, de cómo podríamos sacar y diseñar un programa para que pudiéramos soportar y ayudarles a ellos, darles herramientas de diagnóstico, de ver esas empresas, cómo estaban internamente, y ver qué temas puntuales los podíamos nosotros apoyar para que pudieran ellos sacar adelante todas sus metas y todos sus trabajos que tenían. Y ahí fue donde salió la idea, empezamos a diseñarla, empezamos a hacer unos trabajos importantes, y ahí fue donde hicimos una muy buena alianza con el Centro de Innovación y Desarrollo, en mano de Javier Vargas, que nos dio una mano muy grande y podemos encontrar algunas herramientas para poder sacar este programa de Ruta 21. Bueno Estefanía, como líder de este importante programa de empresarismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, cuéntale a los televidentes, detrás de este programa hay un gran talento humano, y ustedes como equipo vinieron trabajando mucho, como lo dice el secretario, cuéntenos por qué desde este programa de empresarismo le están apuntando tan fuertemente a apoyar a los empresarios, y cuántos piensan beneficiar, cuáles son las intervenciones que se le van a realizar a estos empresarios, en qué temas Estefanía. Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación, bueno, este programa está orientado específicamente a todos los empresarios del municipio, se pensó muy fuertemente en el tema de intervención, intervenciones en los componentes, como lo decía el secretario, que sean estratégicos dentro de las empresas de nuestro municipio, de cada uno de los empresarios que ha pasado por esta etapa tan fuerte que ha sido la pandemia, entonces se decidió que no solamente pues estas intervenciones, sino que también hubieran unas estrategias de financiación. Como lo decía Tati, para nosotros es muy importante desde la secretaría seguir reactivando el municipio, seguir reactivando toda la economía, y creemos que por medio de este programa podemos pues como alcanzar grandes objetivos, porque no solamente buscamos que haya este fortalecimiento, sino que como lo dice el programa, la idea es crear un ecosistema empresarial, entonces la idea es que podamos continuar con ellos a través del tiempo, y que no solamente sea una etapa del programa, sino que también podamos tener otras etapas, la ruta 22, ruta 23, el señor alcalde pues ha estado muy al frente de este programa. Los principales componentes que vamos a tener dentro del programa son el componente financiero, el componente de eficiencia operacional, el componente de modelo de negocio, y el componente de marketing. También vamos a tener una rueda de negocios, y vamos a tener unos pitches empresariales, donde la idea es que ellos puedan presentar ante jurados sus empresas. Bueno Jorge, y como empresario que está participando en este programa de Ruta 21, que fue beneficiario, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Por qué te inscribiste a este programa? ¿Qué esperas como empresario de Envigado, beneficiarte y fortalecer tu emprendimiento a través de Ruta 21? Buenas tardes para todos, Bueno, lo primero que espero con este programa es el mejoramiento, o sea nos están ofreciendo un mejoramiento empresarial, es un apoyo que nos está dando la administración y lo debemos aprovechar, porque no todo lo podemos ver como un incentivo económico, que siempre buscamos, es como un incentivo económico cuando buscamos algo de la administración pues de Envigado, y no, en realidad nos están presentando algo que nos va a ayudar con el marketing, y nos va a ayudar también con la operación del negocio, a saber llevar cuentas, o sea gente que de pronto no puede tener como la pericia para eso, se va a dar cuenta en este programa, que va a tener herramientas para poder como habilizar todos los procesos, entonces muy contento con eso. Claro que sí Jorge, y tú has sido un empresario que te has beneficiado de varios programas, y eres muy activo con la Secretaría de Desarrollo Económico, y la 3.1 hace parte de esa zona gastronómica importante de Envigado, que es la Buena Mesa, entonces, ¿cómo te ha apoyado, cómo ha apoyado la Secretaría, este sector gastronómico, durante ese tiempo que tuvimos tan difícil como fue de pandemia? Bueno, siempre han estado muy pendientes de nosotros, por ejemplo, estuvieron pendientes pues de las, lo que necesitáramos, de los recursos que necesitáramos, abrieron unos créditos muy fáciles para que accediéramos allá los empresarios, también penalizaron la vía de la Buena Mesa, que fue para ayudar pues como a la que hubiera más flujo de personas, y siempre están pendientes como de, de qué estamos necesitando, y eso me parece como excelente en esta Administración de Envigado. Claro que sí Jorge, muchas gracias. Secretario, para finalizar esta sesión, con el programa de Ruta 21, finalmente, ¿cuántos esperan beneficiar, y también este programa tiene un incentivo económico? Cuéntenos, finalmente, sobre este tema, por favor. Los, los que se inscribieron, las empresas que se inscribieron, fueron 95 empresas, que pudieron iniciar el proceso, ahí se verificaron documentos, y todos los requisitos que se tenían en cuenta, de ahí, 72 empresas, pudieron empezar a hacer todo el trabajo del pitch, y de ahí se pudieron beneficiar 40 empresas, que son los que arrancaron ya el programa como tal, de esos 40 van a estar por aproximadamente 3, 4 meses durante todo el proceso, y de esos 40 van a haber 6 empresas, que van a poder beneficiarse de un incentivo económico, de hasta 10 millones de pesos, que se puede utilizar tanto, en insumos, maquinarias, tecnología, para que puedan mejorar sus procesos internos, y así poder seguir adelante en el proceso. Bueno, muchísimas gracias a Estefanía, a Jorge, por acompañarnos, y para hablar de este importante programa, como es Ruta 21, a todos los empresarios, que en estos momentos, nos están viendo por redes sociales, los invitamos desde la Secretaría, para que se comuniquen con nosotros, para que nos visiten, y puedan conocer, todos esos programas importantes, que se crean desde la Secretaría, para fortalecer sus unidades de negocio. Estefanía, finalmente, regálanos el número de contacto, y un número de extensión, donde los empresarios, se puedan comunicar. Bueno, se pueden comunicar, el 339-400, la extensión 4686, y la 4677. Bueno, a ustedes los invito, para que nos sigan sintonizando, que en un momento regresamos. Gracias. La Alcaldía de Envigado, fortalece la Estrategia de Seguridad Ciudadana, gracias a la articulación, entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia, y la Policía Nacional, a través de la presencia policial, en diferentes barrios del municipio, por medio de las carpas móviles de seguridad, y los puntos priorizados, de acompañamiento y vigilancia, con auxiliares de policía. En el municipio de Envigado, contamos con 20 carpas móviles de seguridad, que lo que buscan es, fortalecer la estrategia, en cada uno de nuestros barrios. Acompañados entonces, de los auxiliares de policía, los profesionales de policía, y una estrategia muy ganadora, que son los policías de vecindario, queremos tener ese acercamiento, con la comunidad, para sumar día a día, a las estrategias de seguridad, que nos permita contener, el fenómeno delictivo, en nuestro municipio. El objetivo principal de esta estrategia, es brindar una atención inmediata, ante cualquier situación que lo requiera. Recuerda reportar las situaciones, que pongan en riesgo, la seguridad y tranquilidad ciudadana, en la línea única de seguridad, y emergencias de Envigado, 276-6666, habilitada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Juntos sumamos por Envigado. La Alcaldía de Envigado, a través de la Secretaría de la Mujer, y su programa, Mujeres con Derechos y una Vida Libre de Violencias, actualiza la Ruta de Atención de Violencias de Género, una herramienta que busca generar información puntual y eficiente, para la activación de mecanismos de protección, y restablecimiento de derechos. La violencia de género, no solo se trata de agresión física, sino también violencia psicológica, sexual, económica o institucional. Desde la Secretaría de la Mujer del municipio de Envigado, seguimos trabajando, para que los procesos de transversalización se den. Nosotras, somos un puente entre diferentes instancias, y nuestro mayor objetivo, es la garantía y restablecimiento, de todos los derechos de las mujeres del municipio de Envigado. Cuando sientas que tus derechos están siendo vulnerados, ponte en contacto con la Secretaría de la Mujer, y nosotros nos encargamos de activar las rutas de atención. Estamos articulados con las instituciones que hacen parte de la ruta de atención, y seguiremos trabajando para que juntos y juntas, hagamos de Envigado un territorio libre de violencias. Para más información sobre cómo activar las rutas de garantía y restablecimiento de derechos, comunícate al 339-400, extensiones 4501 y 4588. Juntos sumamos por Envigado. Continuando con nuestro programa, Juntos sumamos por Envigado, les recuerdo que estamos hablando sobre los programas y actividades ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Envigado. A ustedes de nuevo, bienvenidos, y me sigue acompañando el secretario de Desarrollo Económico, Gabriel Jaime Londoño Rendón, y en esta ocasión tengo como invitada a Ana María López, líder del programa de emprendimiento, e igualmente a nuestra emprendedora Sandra Milena Sosa, de Casandra Repostería. Bienvenidas. Bueno, en esta sesión vamos a hablar sobre otro programa muy importante de la Secretaría, pero es del programa de emprendimiento, y hace referencia a Juntos Emprendemos. El secretario nos va a contar un poco cuál fue el objetivo, ya que hablamos de Ruta 21 dirigido a empresarios, y ahora también vamos a hablar de emprendedores, y nos va a contar, secretario, cuál es el objetivo principal de este programa que ya inició, y se encuentra en proceso de ejecución. Tatiana, muchas gracias, y a los televidentes queremos contarles que el programa de Juntos Emprendemos nació desde nuestro mismo plan de desarrollo, desde el mismo señor alcalde, buscando alternativas de cómo poder fortalecer, apoyar a nuestros emprendedores, todas esas ideas de negocio que han estado saliendo, y más con la pandemia, mucha gente se quedó sin empleo, y lo que buscaban era aprovechar sus actitudes, y actitudes que tenían, y cómo poder sacarles provecho y montar sus emprendimientos. De ahí salió la idea de Juntos Emprendemos, donde fue un programa de capital semilla, pero no queríamos sólo hablar del recurso económico, que es importante, sino también de formarlos, de darles un tema ya más de formación, y que ellos empezaran a poder tener algunos elementos de cómo sacar sus emprendimientos adelante. De ahí es donde hicimos un convenio muy bueno con la Universidad de Envigado, con la institución universitaria de Envigado, para poder proyectar un diplomado de 120 horas, donde estábamos tocando temas de marketing, de costos, de trabajos operacionales, de cómo poder nosotros mejorar todos sus procesos internos, y así ellos, no sólo con el incentivo económico, sino con esa parte intelectual, poder sacar sus emprendimientos adelante. Qué interesante, Secretario Ana María, cuéntanos, cómo fue el proceso de Juntos Emprendemos, cuántas personas se presentaron inicialmente, ese proceso de presentar el pitch, cuánta fue la inversión que realizó la Secretaría de Desarrollo Económico a este importante programa. Bueno, un saludo para todos los televidentes. En el programa Juntos Emprendemos, inicialmente se presentaron 182 personas, de las cuales 107 cumplieron con los requisitos mínimos de participación, que era verificación de los documentos. Posterior a eso, se realizaron unos pitch, con el acompañamiento de un jurado conformado por personas del ecosistema del emprendimiento, como la Gobernación de Antioquia, el CEPI, la Cámara de Comercio, el SENA, entre otras. Presentaron su pitch, y de ahí se seleccionaron 40 iniciativas, que fueron seleccionadas para participar dentro de todo el programa de formación. Después se realizó un proceso, en esa parte, inicialmente fue una inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico, de 200 millones 697 mil pesos. Posterior a eso, la Secretaría de Bienestar Social aportó otra parte, que fueron 23 millones de pesos aproximadamente, para incluir en este programa a 8 víctimas del conflicto armado, que también pasaron por un proceso de selección de pitch. Ya posterior a eso, pasan al diplomado, y después del diplomado, se seleccionarían 17 iniciativas emprendedoras, para recibir un beneficio de 8 millones de pesos, representados en especie, en lo que es maquinaria, insumos, para darle como ese impulso a las iniciativas, y de las víctimas del conflicto armado, se beneficiarían 4 iniciativas, con 4 millones de pesos, en los mismos términos, en especie. Bueno, nos acompaña también la emprendedora Sandra Milena Sosa, ella nos viene a contar, y queremos que nos cuente a todos los emprendedores, que en estos momentos nos están viendo, o que tienen una idea de negocio, y aún no se definen, y quieren pues una asesoría, nos pueden también visitar, porque en la Secretaría de Desarrollo Económico, tenemos el programa de emprendimiento, donde les hacemos a todos ustedes, una asesoría previa, para que inicien con todos nuestros programas. Sandra, bienvenida. Sandra es de Casandra Repostería, cuéntanos acerca de tu emprendimiento, ¿hace cuánto lo creaste? Bueno, yo la marca la creé aproximadamente hace 3 años, donde cuando inicié, pues tenía muchas falencias en la parte administrativa, gracias a la Secretaría de Desarrollo, yo he podido crecer esa parte, he podido estudiar, he podido fortalecerla mucho, para que el negocio cada vez crezca más. Qué bien es, Sandra, y cuéntanos, ¿qué esperas, o cuándo te inscribiste al programa de Juntos Emprendemos? ¿Por qué lo hiciste como emprendedora? ¿Qué querías fortalecer? Y como dices, que tenías falencias, ¿cuál fue ese tema importante, que te llamó la atención para participar en el programa? Bueno, la parte que más me llamó la atención, fue la parte financiera, y la parte de marketing, ya que me permite, con el programa de Juntos Emprendemos, lograr un mayor crecimiento, para que el público en brigadeño, me pueda reconocer más. Sandra, ¿y has participado en otros cursos, capacitaciones de la Secretaría? Cuéntanos, ¿en cuáles? Claro que sí, he participado con la Secretaría, en varios cursos, con la Universidad de Envigado, con el SENA, y otras entidades, he tenido costos y presupuestos, cursos de manipulación, he tenido marketing digital, entre otros. Qué bien, ya saben, emprendedores, que la Secretaría de Desarrollo Económico, constantemente, está realizando, y sacando convocatorias, para programas, de su interés, y que los fortalecen, en sus unidades de negocio. Secretario, para finalizar, esa sesión de emprendimiento, cuéntenos, en estos momentos, qué programas, están activos, desde el programa de emprendimiento. Es muy importante, decirle a todos los televidentes, que nos sigan en las redes sociales, Tatiana, tanto en Facebook, como en Instagram, porque ahí estamos publicando, continuamente, todos esos programas, para emprendedores, para empresarios, en el sector del turismo, y nosotros, todos lo publicamos, para que ellos vean, de acuerdo a las necesidades, que tienen, como lo ha explicado ahorita Sandra, marketing, costos, manipulación de alimentos, líneas de crédito, ferias de empleo, que también hacemos, incluso, cada 15 días, estamos haciendo, unos mercados, en el parque, donde también estamos fortaleciendo, los emprendedores, entonces, hay muchos, para nuestros emprendedores, tenemos la ruta, del emprendimiento, que la diseñamos hace poco, trabajo que estamos haciendo, en toda la secretaría, que es muy importante, para todos nuestros emprendedores, buscando, desde la idea de negocio, que muchos llegan, solo con su idea de negocio, y como fortalecerlos, y como poder proyectarlos, para todas estas necesidades, que tengan, y puedan superar, ese famoso valle de la muerte, que es de 1 a 5 años, donde los emprendedores, muchos, se nos quedan corticos, y puedan seguir pasando, a otra fase, la idea con el programa, Juntos Emprendemos, es que el próximo año, también exista, esa es la meta, que nosotros tenemos, entonces, los emprendedores, que de pronto, no pudieron inscribirse, en este programa, o no pasaron, por algún documento, o no superaron el pitch, los invitamos, a que el próximo año, se inscriban, porque con toda seguridad, que vamos a tener, unas muy buenas alternativas, para todos los emprendedores. Gracias secretario, los invito, de nuevo a un receso, y ya regresamos, al programa, Juntos Sumamos por Envigado. La Alcaldía de Envigado, fortalece la estrategia, de seguridad ciudadana, gracias a la articulación, entre la Secretaría, de Seguridad y Convivencia, y la Policía Nacional, a través de la presencia, policial, en diferentes barrios, del municipio, por medio, de las carpas móviles, de seguridad, y los puntos priorizados, de acompañamiento, y vigilancia, con auxiliares de policía. En el municipio de Envigado, contamos con 20 carpas móviles, de seguridad, que lo que buscan, es fortalecer la estrategia, en cada uno, de nuestros barrios, acompañados entonces, de los auxiliares de policía, los profesionales de policía, y una estrategia, muy ganadora, que son los policías, de vecindario, queremos tener, ese acercamiento, con la comunidad, para sumar, día a día, a las estrategias de seguridad, que nos permita, contener el fenómeno delictivo, en nuestro municipio. El objetivo principal, de esta estrategia, es brindar una atención inmediata, ante cualquier situación, que lo requiera, recuerda reportar, las situaciones, que pongan en riesgo, la seguridad y tranquilidad ciudadana, en la línea única, de seguridad y emergencias, de Envigado, 276-6666, habilitada, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Juntos, sumamos por Envigado. La Alcaldía de Envigado, a través de la Secretaría de la Mujer, y su programa, Mujeres con Derechos, y una Vida Libre de Violencias, actualiza la Ruta de Atención de Violencias de Género, una herramienta, que busca generar, información puntual y eficiente, para la activación, de mecanismos de protección, y restablecimiento de derechos. La violencia de género, no solo se trata, de agresión física, sino también, violencia psicológica, sexual, económica, o institucional. Desde la Secretaría de la Mujer del Municipio de Envigado, seguimos trabajando, para que los procesos de transversalización, se den. Nosotras, somos un puente, entre diferentes instancias, y nuestro mayor objetivo, es la garantía, y restablecimiento, de todos los derechos, de las mujeres del Municipio de Envigado. Cuando sienta, que tus derechos, están siendo vulnerados, ponte en contacto, con la Secretaría de la Mujer, y nosotros, nos encargamos, de activar las rutas de atención. Estamos articulados, con las instituciones, que hacen parte, de la ruta de atención, y seguiremos trabajando, para que juntos y juntas, hagamos de Envigado, un territorio libre de violencias. Para más información, sobre cómo activar, las rutas de garantía, y restablecimiento de derechos, comunícate al 339-400, extensiones 4501, y 4588. Juntos, sumamos por Envigado. Les recuerdo, que nos encontramos, en el programa, juntos sumamos por Envigado, y continúo, con el invitado, el Secretario de Desarrollo Económico, Gabriel Jaime Londoño Rendón. Nos estuvo hablando, durante el programa, de Ruta 21, y juntos emprendemos, dos proyectos, muy importantes, de la Secretaría, de Desarrollo Económico, dirigidos a empresarios, y emprendedores. Y para finalizar, nuestro programa secretario, vamos a hablar, también, de dos programas, muy importantes, de la Secretaría, como lo son, los tradicionales Mercatodos. ¿Cuál es el objetivo, de este programa? ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes pueden participar? Y cada cuánto, se hace secretario. Tatiana, qué bueno, tocar esos temas, que son tan importantes, y que verdad, le ayudan tanto, a nuestros emprendedores, del municipio, nuestro tradicional Mercatodo, lo que estamos proyectando, nosotros hacer, es poder, que todos estos emprendedores, campesinos, artesanos, puedan mostrar sus productos, ya que son 40, campesinos, que bajan de la zona rural, de nosotros, de Perico, Pantanillo, El Bayano, a vender todos sus productos, que cultivan, adicional a eso, van a estar los artesanos, vendiendo su bisutería, el sector de la confección, y moda, que también tenemos, marroquinería, artículos religiosos, y la tradicional comida, típica de acá, de Antioquia, donde encuentran, la empanada, la morcilla, famosa en Vigadeña, las picadas, chorizos, arepas, solteritas, ola, tantas cosas, que ellos venden, en el parque, en el parque en Vigada, arranca desde las 7 de la mañana, hasta las 8 de la noche, es una jornada larga, pero que, les ha beneficiado, muchísimo a ellos, porque, el envigadeño, saca como ese amor propio, y quiere ir a apoyar, a los campesinos, quiere ir a apoyar, a los emprendedores, y comerciantes, y eliminar, como esos intermediarios, que muchas veces, son los que se quedan, con el recurso, y los campesinos, nos piden tanto, de que les podamos ayudar, vender directamente, entonces, estamos haciendo un trabajo, muy lindo, este año, ya van 7 mercados, ha sido un impulso, muy grande, donde, ellos han podido hacer, unas muy buenas ventas, ahí en el parque principal, de Envigada, Secretario, y aproximadamente, cada cuanto, se realiza esta actividad, en el parque principal, nosotros estamos proyectando, acá hasta fin de año, hacer cada 15 días, el mercatodo, nosotros continuamente, publicamos en las redes sociales, tanto de la Secretaría, de Desarrollo Económico, como las de la Alcaldía, de nuestro señor Alcalde, para que la gente, se programe, y sepa que allá, van a encontrar, todos estos productos, casi siempre buscamos, que sean fechas de quincena, que sea cada 15 días, cerca la quincena, para que las ventas de ellos, sea mejor, y que también los envigadeños, puedan aprovechar, que tengan algo de recurso, para que compren, los productos de ellos. Y la pregunta constante, que le hacen al señor Alcalde, y también a la Secretaría, de Desarrollo Económico, ¿cómo pueden, nuestros emprendedores, residentes en Envigado, participar en un mercatodos? Si, eso nos lo hacen continuamente, incluso en todos los recorridos, que hacemos con el señor Alcalde, por los barrios, en el programa del Alcalde, en tu casa, nos pregunta muchos emprendedores, Vega, ¿cómo puedo salir yo en el parque, o cuando estamos en el evento, en el parque, nos preguntan? Es importante que sepan, que eso lo hacemos entre tres secretarías, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de la Mujer, y la Secretaría de Desarrollo Económico, cada uno sacamos de a 40 emprendedores, entonces, que se acercan a nuestras secretarías, y que se vinculen, a los programas que tenemos, porque muchos quieren salir al parque, pero no tienen, por ejemplo, un curso de manipulación de alimentos, y van a vender alimentos, o no tienen un curso de costos, de mercadeo, de cómo organizar sus productos, se los están, entonces nosotros los invitamos, a que hagan parte de todos los procesos, que estamos haciendo de formación y capacitación, en las diferentes secretarías, para poder que los tengamos nosotros en el radar, y los vamos a ir rotando, como son tantos emprendedores, nosotros nos toca ir rotándolos, cada mercado, a unos emprendedores diferentes. Claro que sí secretario, y ya para finalizar, que se nos está agotando el tiempo, hablemos un poco acerca, de la agencia pública de empleo, que también está adscrita, la Secretaría de Desarrollo Económico, demos unos daticos puntuales secretario, que a la comunidad le interesa mucho, como cuántos colocados, tenemos a la fecha, cuántos talleres de empleabilidad, las personas, cómo se pueden acercar, a nuestra agencia de empleo, esas que están en búsqueda de empleo. Es un tema muy sensible, con todo lo que pasó con la pandemia, mucha gente se quedó sin empleo, no solo en el municipio de Envigado, en todo el país, en el mundo, y desde la agencia pública de empleo, estamos buscando diferentes alternativas, de cómo ayudar a colocar a todas estas personas, está ubicada al lado del teatro de Envigado, ahí está nuestra agencia pública de empleo, y nosotros lo que hacemos es, buscar con la empresa privada, qué vacantes tienen ellos, no es para trabajar en la administración municipal, que es bueno dar esa claridad, sino que es con la empresa privada, les preguntamos qué tipo de vacantes hay, y nosotros lo que hacemos es ser un facilitador para las empresas, si en los televidentes hay empresarios, bienvenidas todas las vacantes que ustedes tengan, o si hay gente que está buscando empleo, búsquenos ahí en la agencia de empleo, porque ahí podemos ingresar su hoja de vida, la inscribimos, y de acuerdo a las vacantes que nos vayan saliendo, los vamos a ir publicando, e insisto en las redes sociales, porque nosotros ahí estamos publicando todas las vacantes. Este año, con corte a julio, van 220 personas que hemos podido vincular, es una cifra muy alta, 220 personas en pandemia no es fácil, y ya la hemos podido colocar, hemos hecho 33 talleres de empleabilidad, los talleres de empleabilidad lo que hacemos es, ayudar a esas personas a cómo prepararse para una entrevista, cómo organizar una hoja de vida, cómo usted puede manejar todas, y sacar las actitudes y actitudes que tengan, para poder que en esos procesos de reclutamiento, ellos puedan tener como ese interés por estas personas, en todo el municipio estamos haciendo diferentes ruedas de empleo, estamos haciendo una feria de empleo, vamos a recorrer todo el municipio, este año ya van cinco, el año anterior ya hicimos otras, y la meta es que cuando finalicemos este año, todo el municipio, hemos podido hacer ferias de empleo en los barrios. Bueno, muchas gracias secretario por su compañía durante el programa, por todos esos proyectos importantes de los que hablamos durante el programa, recuerden no solo seguirnos por nuestras redes sociales, por Facebook e Instagram, para saber de las vacantes de empleo, como lo dijo el secretario, sino para que conozcan todos los proyectos, programas y actividades que tenemos dirigidas a emprendedores, empresarios y también del sector turismo, que estamos publicando constantemente, a ustedes televidentes muchas gracias por acompañarnos, recuerden que estamos en el programa juntos, sumamos por envigado, les deseamos una feliz noche para todos, muchas gracias secretario. Feliz noche, que estén muy bien y muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!